vamos a aplicar una cosilla de del radar este me levanto hace un rato con ir a este el puto radar y la vemos el carlito este vale pues esta es otra imagen que me ha pasado un amigo mío hay este el caminito ese veis este caminito y vemos los los las mierdas estas no vamos a ver pero te vamos con de esto vale vemos las mierdas estas no las porquerías estas pues mira lo voy a aplicar sin desde desde aquí del tirón a ver para para que os suene un poco va a salir a leer bueno espérate vale ahí mismo venga vamos a ponerlo ahí mismo vale os suena cuando si vale os suena cuando se ven los rayos esos triangulares os suena cuando se ven los rayos esos triangulares hostia debería haber dejado preparar una imagen con esto para aplicar lo que se va yo la pinza bueno pues cada chisme de esto es un casarro de estos de los que hacen los los ataques esos directos hacia una zona que son como como rayos bueno rayos como un triángulo alargado cada casarro de esto es un arma es un arma direccionar redireccionar que está apuntado para una zona para que dispare los rayos de esto vale a ver esto es como balas las ondas hechas escalares de tt de de las mierdas hechas y luego a ver a ver qué más qué más qué más qué más bueno eso aquí va a salir y mira dejamos esto e de 2700 a 3000 megahercios megahercios no gigahercios como dije yo una vez me equivoqué mira así es como envía la onda y como destroza la partícula no de humedad o estos son repetidores pero vamos lo mismo hace con la humedad la destroza y la esparce para todos lados la energía la energía de la humedad y lo hace así creo que no lo enseñe parece música pero es que es música es que ustedes cuando escucháis los a ver cuando escucháis lo de las conetas las trompetas del apocalipsis vale pues eso es hard bueno hard esos son next round esos son aparatos de esto lo que emiten esa frecuencia porque lo tengo yo grabado en un vídeo es donde se escucha mejor pero si si escucháis bien en los vídeos esto cuando sale mucha interferometría se escucha un sonido como metálico es que no sé cómo explicarlo que parece como si estuviese pasando un coche o algo así pero no son coches es el sonido este que emite a ver aquí explicaba como hace impotente bueno como va como van las ondas esas a ver ay mira veis veis mira para la constructiva destructiva constructiva vamos a aplicarlo desde aquí a ver esta es la constructiva destructiva constructiva y destructiva lo vais comprendiendo más o menos no lo estoy explicando así un poco a lo loco en realidad a ver pero bueno creo que se va a entender esto que lo vemos muchísimas veces y bueno ya he puesto otras veces el dibujo este de la onda pero mejor explicarlo bien con las imágenes me entendéis es que cuando tú lo ves en el timelab es cuando cuando ve lo que están haciendo los cabrones porque tú lo ves normalmente y tú ves la interferometría y todas las ondas y todo rollo ese pero no lo ves en movimiento pero en movimiento a cinco los timelab es que lo ves lo ves claramente porque se hace todo rápido cuando tú estás viendo algo estático no se ve bueno algo que va muy lento no se ve el movimiento pero cuando lo ves a cámara ligera pues se ve el movimiento hay una onda triangular a ver cuál es hay mira eso eso la no ves esa que parece que viene una onda hay una una ola a esto un extra de esos de mierda mira 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 veis con el timelab es como se ve mejor eso es con la onda triangular mola en el canal este mola porque porque ha denunciado muchísimas veces en lo de la ONU como es en lo de ay como se llama bueno en todas las las reuniones esas grandes que hacen para hablar de lo del clima y todo rollo ese explica todo da todos los datos y hace así y hacen el oído taladrado a ver le entra por un oído y le sale por otro y escuchan y ven así pic pic el dinerito dinerito es lo que ven ellos porque enfermarnos a nosotros es dinero para ellos para las medicinas dios mío es que es increíble que parece una imagen creada por ordenador ahí metía por pero no lo habemos visto algunas veces estas imágenes no son creadas mira como ha destrozado increíble bueno lo que quería explicar era eso de los rayos más que nada a ver a ver si sale alguno de esos rayos vale creo que por aquí lo vamos a ver no no aquí no a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver si hay otro vídeo donde salgan los rayos que yo digo a ver aquí creo vale aquí vale ahora va a pegar petardazos venga cojones que te estoy esperando ahí mira veis esto que he dibujado antes va pero no va a salir rayos te lo han marcado pero no sale rayos bueno si sale aquí a ver si hay otro más claro bueno yo creo que vosotros entendéis lo que lo que he querido explicar vale venga vamos a dejarlo ahí olvidé incluir los vídeos estos que me han pasado en un comentario del vídeo mira este es el radano y ahí mira veis como se hace la anomalía y veis los rayos bueno los rayos las cosas triangular vale vamos a poner otra imagen que me pasó otra creo vale aquí ah pero esta es una captura este es el radar y veis no ti 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 pfff este es el radar aquí no aquí y aquí en el centro vamos será esto no lo sé no eso es un hueco por aquí adentro creo por aquí adentro creo que quiere que te diga pero más claro no puede ser la cosa no 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 Gracias.